Wagner presenta el revolucionario SmartFlow Roller. El pintado rápido, liso y uniforme de muros y techos es fácil con el SmartFlow Roller. Las charolas y botes de pintura y los rastros de éstas serán sólo un recuerdo lejano. Ahora puede terminar sus proyectos de pintura dos veces más rápido y lograr un trabajo de aspecto profesional siempre. El SmartFlow Roller es compatible con todas las pinturas a base de látex y aceite. Es fácil de usar y limpiar y realiza el trabajo de manera simple y correcta. Con un SmartFlow Roller no es necesario ir una y otra vez a una charola de pintura. La pintura está en el mango y el control al alcance de su mano, permitiéndole una cobertura lisa y uniforme para un homogéneo acabado de rodillo. Perfecto para muros y techos, el SmartFlow Roller realiza el trabajo con rapidez.